Hola, buenas tardes Bueno, vamos a continuar ya con el vídeo con el último ya con el que vamos a terminar este tema así que lo importante es que vayamos acabando ya el Renacimiento que llevamos ya un tipecillo con él y aunque bueno, ahora lo que hemos estado viendo ha sido el Renacimiento en Italia principalmente, que es su lugar de origen nos vamos a centrar en el Renacimiento en España que va a ser bastante particular en España realmente no tenemos un Renacimiento como el que se da en Italia veremos más adelante que uno de los estilos sí tiene influencia de Italia pero aquí no podemos olvidar que todavía el Gótico tiene muchísima influencia y se va a prolongar mucho más en el tiempo que en el resto de Europa y se va a mezclar un poco con todo lo que nos viene del Renacimiento italiano y no podemos olvidar que también se nos va a mezclar un poco con toda la arquitectura tan particular que teníamos aquí en España con la influencia de los musulmanes así que aquí podemos hablar del Renacimiento a partir del siglo XVI y dentro de la arquitectura vamos a ver como hay tres estilos diferentes el primero es el Plateresco aquí tenemos la fachada de la Universidad de Valladolid y veis que, bueno, pues respecto a todo lo que hemos visto anteriormente pues no tiene mucho que ver vemos que sobre todo lo que hay es una abundancia de decoración enorme y realmente el nombre de Plateresco viene de ahí porque nos recuerda el trabajo de los plateros así que una de las características es que hay una gran abundancia decorativa casi todas las fachadas quedan cubiertas de decoración balaustras, como vemos aquí escudos, pestones, con plantas lo veremos luego con más detalle lazos trenzados, figuras grotescas, guirnaldas, medallones todo lo que os podéis imaginar que pueda aparecer en la fachada de hecho parece que está labrada por un platero que hay el nombre de Plateresco veis aquí que tenemos un poquito más de cerca esta es la fachada y estas son los reyes católicos que aparecen en la fachada veis cantidad de animales que aparecen estos se llaman grotescos que era una decoración con formas así vegetales y que había aparecido en la Domusauria que se acababa de descubrir que era la casa de Nerón el palacio de Nerón, mejor dicho así que aquí vemos influencias italianas como os he dicho en esto pero también vemos influencias de elementos góticos sobre todo en la parte de arriba de la cristería y luego también influencias del arte islámico con esa decoración siempre tan abundante y en todos los lugares aquí vemos esos grotescos las obras principales es la fachada de la Universidad de Salamanca que es la que hemos visto y luego en clase veremos la iglesia de San Esteban que está también en Salamanca ¿de influencia italiana? bueno, pues tenemos edificios tan importantes como este de aquí que es la Universidad de Alcalá de Henares donde sí vemos elementos ya mucho más característicos del Renacimiento sobre todo este fronto triangular estas columnas, estas pilastras organizar la fachada en cuerpos donde hay un equilibrio entre líneas horizontales y líneas verticales arcos de medio punto pero luego añadidos con elementos más paterescos como vemos estas figuras aquí estos atlantes sujetando las columnas o estas cristerías que coronan la parte de la fachada aquí como veis la decoración es mucho más sencilla y es una arquitectura muy clasicista sobre todo lo que buscan aquí es el equilibrio alejándonos un poco de esa abundancia decorativa del plateresco la Universidad de Alcalá de Henares es el mejor ejemplo el Palacio de Carlos V que está considerado el mejor edificio renacentista de toda Europa que celebremos en clase y luego la Catedral de Granada dentro de la Universidad de Alcalá de Henares para que veáis la influencia también musulmana pues tenemos esta techumbre mudéjar con este artesonado realizado en madera con motivos geométricos que es muy característica os acordáis del arte mudéjar este es el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares el lugar más importante y luego vamos a tener un estilo propio que es el estilo guerreriano que el nombre viene de Juan de Herrera y es característico sobre todo durante el reinado de Felipe II Felipe II era una persona muy gustera con lo cual también pues toda esta abundancia decorativa incluso dentro del renacimiento propiamente de influencias italianas que hemos visto en la Universidad de Alcalá de Henares pues eso le parecía demasiado así que lo que va a intentar pues es dar mucha más sencillez de hecho a lo mejor en exceso así que son obras muy sencillas sin prácticamente decoración y dimensiones colosales el mejor ejemplo de todos es el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial que es el que tenemos aquí y que veremos mucho más a fondo en clase pero si nos fijamos pues bueno en elementos renacentistas vemos aquí el frontón triangular la columnata esto en la fachada principal y vemos que realmente luego de decoración pues hombre desde aquí desde la perspectiva se ve que es prácticamente inexistente simplemente la gracia no decorativa o la armonía que le da el edificio es una repetición constante de todos los elementos en este caso pues ventanas ya lo veremos tranquilamente en clase la escultura renacentista pues aquí sí que tenemos influencia italiana principalmente por las relaciones que tiene Aragón con el sur de Italia y que evidentemente nos van a llegar vamos a ver pues bueno pues esa influencia por ejemplo aquí en esos baños mojados característico de la escultura pero como veis pues hay cosas que ya no nos terminan de cuadrar tanto con la escultura que hemos visto anteriormente como por ejemplo pues que esta escultura pues se ve que no está realizada en mármol sino que está realizada en madera muy importante porque muchas de las esculturas que se hacen durante esta época van a ser utilizadas luego como pasos de semana santa van a salir en procesión y era importante evidentemente aligerar el peso a pesar de eso si vamos a tener escultura renacentista como la que hemos estado viendo aquí por ejemplo pues la influencia del desnudo clásico una escultura realizada en bronce y en este caso del emperador como un dios como un dios vencedor como un apolo vencedor vale esta escultura como ya os digo hay una influencia muy grande del arte clásico pero aquí los desnudos van a ser prácticamente inexistentes porque no va a haber tampoco temas mitológicos casi todo van a ser temas religiosos aquí la influencia de la iglesia católica es enorme y sobre todo como veremos más adelante con todo el tema de la contrarreforma con lo cual el tema principal será el religioso y eso dejará de lado un poco pues el desnudo clásico que hemos estado viendo en algunos casos se va a poder recurrir a él como por ejemplo en este San Sebastián pero no va a ser lo común y siempre como ya os digo o casi siempre van a ser religiosos el material más utilizado como ya os he comentado va a ser la madera policromada con una técnica que se va a llamar estofado y que os explicaré en clase y los artistas más importantes pues son los de arruguete como este que tenemos aquí o los leoni que los veremos en clase tranquilamente aquí tenemos esta escultura que es el sacrificio de Isaac de la que ya hemos visto más representaciones es un motivo como veis muy utilizado y bueno pues lo veremos también tranquilamente en clase vamos con la pintura renacentista italiana española perdón y en este caso pues bueno pues vamos a tardar también en sentir esa influencia italiana y va a ser principalmente pues hasta el siglo XVI anteriormente pues vamos a tener la influencia de los primitivos flamencos la influencia de la pintura que se esté realizando en Italia va a llegar gracias a que los artistas se van a ir un periodo de formación a Italia y allí un poco van a aprender de los grandes maestros aquí volvemos otra vez a que la temática va a ser exclusivamente religiosa y sólo la pintura mitológica como ya hemos visto por ejemplo con las obras de Tiziano va a estar reservada pues a la familia real o la alta nobleza pero la pintura va a reflejar pues ese país tan influido y tan cerrado por esa moral católica tan importante y con tanta influencia que va a tener en nuestro país vamos a destacar la figura del greco el cuadro anterior era el caballero en la mano en el pecho del greco también o veremos esta que es el espolio el greco realmente como indica su nombre era griego de la isla de Creta va a pasar antes de llegar aquí a España por Italia donde va un poco a recoger todas las influencias de los artistas italianos en aquel momento y luego a recalar aquí en España pues atraído por el trabajo Felipe II está terminando su monasterio del Escorial y está pidiendo artistas a toda Europa que vayan a enriquecer y a decorar su palacio el greco va a venir atraída por esa oferta de trabajo y bueno pues va a ser rechazado a Felipe II no le gustaba pero bueno se va a quedar ya asentado en la ciudad de Toledo donde va a desarrollar la mayor parte de su vida de su trayectoria artística este cuadro que le veremos ya tranquilamente también en clase es el espolio y como veis el estilo del greco es bastante particular y se aleja de cualquier otro sobre todo pues por el canon más alargado por ejemplo de los rostros pero es maestro y un genio a la hora de trabajar el color de hecho pues bueno va a trabajarlo o va a traer la influencia desde Venecia este rojo enorme que es el que realmente nos llama la atención en este cuadro pues nos recuerda mucho pues a esos rojos venecianos también de Tiziano vamos con la reforma ¿qué es esto de la reforma? pues la reforma es es algo es un proceso político religioso que se va a dar en Europa durante el siglo XVI y que va a provocar la división religiosa una división religiosa que va a traer un periodo bastante largo de conflictividad entre todos los países y aunque bueno más o menos era como finalizado con la paz de Westphalia en 1648 realmente va a crear como dos Europas completamente diferentes el causante de esta reforma va a ser este hombre que tenemos aquí que es Martín Lutero bueno ¿por qué se lleva a cabo esta reforma? por el malestar que hay entre una parte de la sociedad debido pues a las prácticas inadecuadas de la iglesia católica los altos cargos eclesiásticos normalmente como ya hemos visto desde la Edad Media pues eran ocupados por la nobleza y esta gente realmente pues no vivía de acuerdo a las normas de la iglesia sino que vivían realmente pues como nobles ricos rodeados de lujos y evidentemente sin tener en cuenta para nada la moral católica tenían muy poca formación religiosa y eso pues tenía sus consecuencias se comercializaban la concesión de cargos eclesiásticos la iglesia necesitaba dinero constantemente pues para construir los grandes proyectos arquitectónicos en los que se había asumido principalmente la basílica de San Pedro así que pues bueno quien quería un cargo eclesiástico pues pagando podía obtenerlo así que bueno pues esto evidentemente no era lo más adecuado luego las indulgencias que era vender el perdón de los pecados ha cambiado la cantidad de dinero esta fue la manera de financiar principalmente la construcción de la basílica de San Pedro y causó pues un gran malestar entre la gente que tenía más formación que evidentemente veía que esto era un engaño al pueblo así que vamos a tener a Martín Lutero que se indigna muchísimo por esta situación principalmente por el tema de las indulgencias y en la iglesia de Wittenberg va a clavar las 95 tesis aquí tenemos un cuadro que rememora este hecho pero no no solo iba contra las indulgencias sino con todo lo que él consideraba que había que cambiar estas 95 tesis van a tener una difusión muy rápida gracias a que van a ser impresas gracias a la exprenta y se van a distribuir rápidamente por todo lo que actualmente es Alemania evidentemente Lutero es excomulgado por el Papa porque considera que es una ruptura con la iglesia y vamos a ver en qué consistía realmente lo que proponía Lutero según Lutero los fieles podían interpretar libremente la Biblia con lo cual esto significaba el que los sacerdotes perdían su papel ya que cualquiera podía leer e interpretar la Biblia no podemos olvidar también que la Biblia se va a empezar a extender mucho más gracias a la imprenta que va a permitir que mucha más gente tenga acceso a la Biblia según Lutero los hombres se salvaban mediante la fe y no por lo que hicieran se produce también dentro de la de la doctrina luterana el rechazo al culto a la Virgen a los santos a las reliquias pues acordáis que era algo muy tradicional de la Edad Media y la mayor parte de los sacramentos también eran eliminados únicamente se mantuvo pues el bautismo y la Eucaristía y también se oponía que la iglesia tuviera propiedades sabéis que sobre todo en países como Francia como España o en territorios como los estados pontificios la iglesia tenía numerosas propiedades y Lutero consideraba que la iglesia no tenía que estar teniendo poder gracias a esas propiedades sino que tenía que rechazarlas la reforma se va a extender muy rápidamente por toda Europa desde lo que es la zona de Alemania va a saltar a todo el norte de Europa a Dinamarca a Suecia a Noruega a Finlandia a todos los estados bálticos a Islandia y sobre todo más aquí en el territorio de lo que era más o menos el Sacro Imperio Romano Germánico pues ahí sí que va a tener mucho más incidencia porque muchos de los príncipes van a considerar que de esa manera lo que podían hacer era quitarse del poder de Carlos V que era un defensor de la iglesia católica romana también como hemos visto una de las teorías que propugnaba Lutero es que la iglesia tenía que deshacerse de las propiedades así que muchos nobles también van a apoyar las tesis de Lutero porque de esa manera conseguían quitarle muchísimo poder a la iglesia y se podían hacer con las propiedades muy fácilmente aparte de la reforma de Lutero pues bueno se van a producir también otra serie de movimientos reformistas en Europa los más importantes son los que vamos a detallar el calvinismo que va a ser llevado a cabo por Calvino que es este hombre que tenemos aquí y el calvinismo pues añade la doctrina de la predestinación perdón por la que se obtenía que las personas nacen predestinadas a la salvación o a la condena eterna así que bueno luego lo único que tienen que hacer es honrar esta gracia divina que supuestamente se les había otorgado con el trabajo y la rectitud moral este calvinismo se va a dar principalmente o va a arraigar mucho más mucha más fuerza en lo que es dentro de Europa principalmente suiza por ejemplo el anglicanismo y aquí entra en juego la figura de Enrique VIII rey de Inglaterra que rompió con el Papa no por un tema religioso sino porque el Papa le negó la anunidad matrimonial de Catarina de Aragón para casarse nuevamente así que Enrique VIII va a cortar por los sanos y va a decidir que va a crear su propia religión en la cual él va a ser el jefe supremo y el Papa no es que le ignoren completamente pero para el Papa para ellos va a ser nada más que el Obispo de Roma como evidentemente había que dotar de algún tipo de consistencia esta reforma religiosa pues se va a inspirar en muchísimas doctrinas luteranas hoy en día hoy en día el anglicanismo sigue siendo la religión oficial en Gran Bretaña y igualmente la jefa de la iglesia es la reina Isabel II siempre la jefa de la iglesia anglicana es el monarca inglés bueno pues debido a todo esto y a que entre los estados pontificios y el Papa se da cuenta de que la situación de su poder está en cuestión lo que va a intentar por todos los medios es atraerse nuevamente pues a los a los protestantes así que se convoca un concilio en 1545 en la ciudad italiana de Trento que lo que intentaba era poner en común las posturas tanto de los católicos como de los protestantes sin embargo en dicho concilio lo que quedó claro es que había una división reconciliable entre los católicos y los protestantes así que lo que se va a determinar pues es llevar a cabo una serie de reformas que es lo que conocemos como contrarreformas se va a prohibir la acumulación de cargos eclesiásticos que es una de las cosas que criticaba Lutero se van a intentar también crear seminarios seminarios son como la universidad del clero que lo que va a intentar es mejorar la formación religiosa del clero por otro lado se les va a pedir que lleven una vida ejemplar alejado de esas fiestas y de esos lujos que criticaba también Lutero se va a potenciar el papel de los sacramentos Lutero sabéis que los había eliminado todos menos dos y también al contrario que Lutero lo que se va a hacer es reforzar el culto a la Virgen y a los santos esto lo vamos a ver nosotros muy claramente aquí en España que va a ser uno de los países que van a defender con más ahínco esta contrarreforma porque la mayor parte de las obras de arte que se hacen en este periodo son relativas a fortalecer la contrarreforma con lo cual los cuadros sobre las vírgenes y los santos va a ser lo más común en nuestro país se va a reforzar la autoridad del papa y lo que se va a hacer también es fundar nuevas órdenes religiosas una de las más importantes van a ser los jesuitas la compañía de Jesús que lo que va a intentar es difundir las ideas de la contrarreforma siempre a través de la educación y de las misiones misiones sobre todo en territorios americanos como esto que vemos aquí y luego la educación sobre todo porque van a fundar colegios y universidades hoy en día siguen teniendo un papel fundamental en la educación en nuestro país los jesuitas bueno se va a reforzar también el tribunal de la inquisición con los numerosos autos de fe que también ya hemos hablado de ellos en más ocasiones y el gran defensor del movimiento de la contrarreforma va a ser Felipe II de hecho la mayor parte de las riquezas que nos van a llegar a América se van a perder en las numerosas guerras en las que se va a embarcar Felipe II para defender esta contrarreforma consecuencias que va a haber de la reforma y de la contrarreforma bueno pues se van a agudizar los problemas religiosos en Europa así que va a haber dos bloques religiosos los católicos y los protestantes y lo que vamos a tener son devastadoras guerras de religión cuya excusa va a ser pues este enfrentamiento entre los católicos y los protestantes como la noche de San Bartolomé que estaba en ese cuadro la intolerancia va a provocar pues persecuciones religiosas van a aumentar los autos de fe que ya sabéis que eran esas ceremonias en las que los herejes los que se habían apartado de la doctrina católica van a ser torturados y luego finalmente pues ejecutados se van a prohibir libros y se van a establecer lo que se llamaron los estatutos de limpieza de sangre así que lo que tenías que hacer era demostrar que eras puro así que eso como se hacía pues demostrando que no tenías tus antepasados a nadie que hubiera sido musulmán o judío eso sobre todo pues aquí a la península ibérica ¿cómo se hacía esto? pues presentando las actas de bautismo de todos tus antepasados vale bueno pues con esto damos por por terminado el vídeo bueno todo esto de Inquisición que ya lo veremos más adelante vale venga pues lo dejamos aquí y con esto damos por terminado el tema venga hasta luego